Buenas tardes mis, 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 ¿cómo se llaman mis seguidores? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video que literal ni siquiera subí ni un video en una siena, bueno da igual XD, es que me da taja subir videos XD, bueno, primero, hoy día vamos a jugar un juego pero demasiado hermoso y tan cute, que eran de los años pasados, de poca, aunque no sé dónde está el 1, el 1 nunca apareció en la Play Store, pero da igual, también recuerdo que había un juego Soma, ese jueguito lo jugaba mi familia, mi papá lo jugaba creo, ah sí, 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 lo jugaba, hoy vamos a jugar a esta pelotita tan extraña, que se llama Shuffle 2, no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia, pero le digo así nomás, Bueno, vamos a ver, bueno, desde hace años que ni siquiera juego este jueguito, creo que lo jugaba desde los 9, XD, creo, cuando lo conocí me pareció tan cute que me quedé desnotizada en el juego, loco, así que vamos a ver cómo es el jueguito, porque yo me acuerdo demasiado de este jueguito, loco. A ver, primero acá están los niveles como ven acá, XD, y era como una plataforma de Candy Crush, algo así Candy Crush, pero pelotitas, pelotitas peludas, chiquitas, tan ternuras, en serio, así que vamos a empezar a jugar el juegazo, porque, interesante, aquí vemos que están los monitos, acá a los niveles, que están todos completados, también lo podéis poner en la casa, una casa, digo, equipo, también podéis liberar un guatón, un guatón, guasá, y también te dan un asesorio, algo así, no sé qué era, pero da igual, Puldes, otras cositas más para la casa, etc. A jugar el juego más perdido de mi infancia, no tanto de mi infancia loco, porque todavía estoy en mi infancia XD Ok, bienvenidos a Player 1, Touch RSL Quest, Player 5, Nota de Nino Ok, ¿No hay ajustes? Creo que sí hay, ah no, estos son los puzzles de WhatsApp Acá se empieza el juego, ¿Cierto? ¡Oh mira! Acá está la casa, todavía no lo puedo desbloquear porque tengo que jugar el jueguito y yo Pero primero, ¿Dónde están los ajustes? Sonido Voy a hacer los sonidos, voy a bajarle No, esto no Le bajo la musiquita porque luego me ya copyright XD Bueno, a ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el idioma? Ay, espérate, me voy a poner... Caca Ah, no 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 sé qué me voy a poner... ¡Ah! No, mejor... Eh, no sé qué ponerme XD Ah, me voy a poner... No, acá, WTF Caca 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 Hágame rule 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 Ah, no, puedo poner puntitos Que caca Ok Caca No me lo puedo cambiar cualquier vez, que zafa Mejor me pongo WhatsApp Ok, ya ¿Está guardado? Sí Guasa, dije Ahora sí Swish ¿Cómo que Swish? ¡Ah! Swish ¿Cómo que Swish? Este web ¿Está en una mierda? Ah, no Eh, no Swish, es otra cosa Dijiste No sé que era la consola esa ¿Qué es esto? No sé que es esto Mejor no me meto Secreto No Estos son secretos, loco A ver No sé que es esto Pero Me pregunta muy seria del mundo No, Poletti Sale Es que ¿Dónde está el idioma, loco? ¿Dónde está el idioma? ¿Dónde está el idioma? Creo que no está el idioma No puedo cambiar el idioma XT ¿Por qué tanto XT? No sé Me preguntáis Pero da igual Eh Normal No, normal Pues sale para allá Ahí está Ok Acá están los monitos Y tengo que hacer esto ¡Uy! Sí me acordaba ¡Oh! Sí me acordaba ¿Cómo no me voy a acordar, loco? Era así Épale Candy Crash Te estoy ganando A ver Ahí Voy ganando Candy Crash Mírate Este juego te gana Oh my god Oh my god A ver Lo voy a juntar A ver qué pasa Oh my god Explontó como en mis Clujanglas Falta un rojo, loco No No, acá pongo este Este Y ya Épale Chica en los Among Us O my god Con guatón A ver Lo preto ¿Me tiene bien? Ah no Me tiene ¿Qué es esto? ¡Ah! Tengo que juntar rojo Ok, dale Pero Pero dale Guajín Oh, ya sé Este ¡Ay! ¡Yepi, lo tengo, guachos! Ahora sí Hay que hacerlo así como Como Así jugaba en el juego Miren Re fácil, loco A ver Luego creo que se pone Más difícil No sé Ahí Se puso pelu a la bola A ver A ver ¿Cuál está? Ah, este es más cerca No, este es más cerca Ya tengo rojo ¿Pero qué te importa? No lo No lo puedo Ah, sí Sí lo puedo tocar, loco Sí me acuerdo Me acuerdo que estos monitos Hacían algo, creo Se enojaban Hasta mi mamá Lo jugaba, creo Sí lo jugaba Ok Vamos allá Aquí está Vamos por monos Reacciona Este Arara Arara ¿Cómo que me decía Arara? Que he volado Taku De Se lo tocó No, loco Se pone a llorar Pruisito Tazan Tazan Depresión No, loco No me acuerdo Que lloraban Ay, loco Se aburre ¿Dónde está Mi cámara, loco? Mi cámara Es que casi Ni se ve Porque está transparente No, loco Enojate Loco Loco ¿Cuál? Este Este se ríe WTF No, ya no le gusta Loco No, loco Le hice Estornudar WTF ¿Qué crees ¿Qué crees No, se quedó Recalvo Loco No Pruisito Volvió a la humanidad El amarillo A ver, vamos a ver Reacciona Ah, este se enoja ¿Qué? ¿Me venía a ruñar, loco? No sé A ver Me falta un azul Pero no sé Este se está enojado ¿Pero por qué estoy enojado, Petey? Yo no te hice nada ¿Por qué estás así? Ah, este, este, este Sale para allá Le doy con todo Para todos lados Porque sí Ay, no, no, no Ay Ay, llapi Llapi, llapi, llapi Ay, llapi, llapi Ay, es bien Este No, no, es que Este No, no Ok, ya Llapi, llapi, llapi Llapi Este Dale, Joaquín ¡Ábrete! ¡Ajá! Lo volteé Lo pase re facilito Toma, revienta El chavo del ocho con depresión ¿Qué es esto? Ah, voy a Voy a el amarillo ¿Por qué irá a avanzar aquí? Dale ¿Qué tal? Ah ¿Por qué son tan gigantes? ¡Oh, Dios mío! Ok, ya entendí la diferencia ¿Qué tal? ¿Se explotan solo? Esto Oh my God Yo quiero uno rosa acá Me falta uno rosa Que malos son estos petes No, loco Me falta uno ¡Este! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Este! ¡Pase! este no pero no mimo no papito voy a hacerlo voy a hacerlo al tope escucha ven para acá rojo pero es que loco como reviento esto pero loco es que me falta uno no por poquito no le falta uno azul le falta uno azul ahora se sube para abajo y este explota no pero que son loco oh no se sube para abajo baja para abajo ay se puede girar no se puede girar loco no me falta un pupurina acá y vamos para arriba no es que no se puede ir para arriba a ver ahí está el nuevo termino no espérate espérate un green uno que esté super cerca pero corremos estuvo difícil un poco me costó pasarlo dale va a explotar ok chiquillos aquí está aquí aquí llegamos porque si espero que le haya gustado un poquito bueno lo siento porque si es corto porque literal es que me da para acá seguir pero doy igual hasta la próxima esperen saben lo que más estúpido que hice es que yo me pase el jueguito del pbz y bueno luego que me lo pase literal literal me quería conseguir al zombie y a ti y no vi los tutoriales como conseguirlo porque ni me enseñaron una volada pero da igual entonces me uní a un nivel de noche o cualquier volada o sea de nubla o cualquier cosa pero donde aparecía el zombie y es donde había truenos y se apagaban las luces y yo no me metí en ese nivel porque estoy en la pata porque no perdí atención al tutorial ese porque porque no entonces perdí mi coso y ya ni puedo reiniciar el coso y ya no están los niveles completados ahora tengo que pasarme la niebla y ahí puedo conseguir el zombie yeti que soy un apete bueno igual así que bueno una historieta porque si así que adiós chau chau Adiós.